... ... Largaron el premio Donia Posta. Asume el comando por el lado interior, el 2, Acán, rápido en su búsqueda, lo hace abierto el 12, Moscato Pizza, que pasa a comandar la carrera, la tercera ubicación por fuera para el 6 megawatt, en cuarto lugar por el lado exterior, el 8, Gepetto, que precede por tres cuartos de cuerpo al 11, el graduado, descontado en los primeros metros. Formalizada la carrera. Abierto el 12, Moscato Pizza, con tres cuerpos de ventaja sobre el 6 megawatt, que va en su búsqueda a la tercera ubicación por el lado exterior, para el 8, Gepetto, 24, 27, los 400 iniciales. Abierto corre el 11, el graduado por el lado interior, quedó el 2, Acán. Más abierto viene avanzando el 1, Weber. Este precede por medio cuerpo al número 3, Ross, grande Ross, pasaron los 700 metros, siempre al frente el 12, Moscato Pizza, con Leandro Galdiano. Dos cuerpos de ventaja sobre el 6 megawatt, por dentro el 2, Acán, recta final, 550 metros para el disco, Moscato Pizza por el lado interior. Abierto lo va igualando el número 6 megawatt por el lado exterior de la pista, avanza ganando terreno, competidor número 11, el graduado, enfrentan ya los últimos 350 metros de carrera. Moscato Pizza por dentro abierto, el graduado gana terreno por el lado exterior, el 11, el graduado por el centro de la pista, gana ubicaciones. El número 7, el cazador, enfrentan los últimos 150 metros, el 6 megawatt. Cuerpo de ventaja sobre el 11, el graduado, 50 metros, se impone el 6 megawatt. Tres cuarto cuerpo sobre el 11, el graduado, y cruzaron el disco.